¡SANGUCHE! Estamos acá con Les Yacarés, Diego Pérez, Esteban Peón y Juan Sorrentino. Un lugar particular donde el río parece... La foto de la tapa del disco la sacamos en una laguna en San Cosme que queda en Corrientes. O sea, era como el entorno más parecido a donde se mueve un yacaré, digamos. Eso te iba a decir, para mí yacaré es correntino. No, es litoraleño, diríamos. Entonces como que el litoral es bastante más grande que Corrientes. Donde hay un montón de cosas comunes, no solamente climáticas y geográficas, sino culturales. Y creo que el sonido que nos influencia a nosotros tiene que ver con toda la región. También hay millones de cosas en común y muchas influencias musicales también en común. Entonces, bueno, nosotros somos así como partidarios de pensar en una región, ¿no? Nos parece que tiene mucho más que ver con lo natural, con la historia que tenemos, que con lo que pasó después que tiene que ver por ahí con cosas más arbitrarias y separaciones más arbitrarias. Los pasos que damos son a donde queremos ir. Los pasos que damos son a donde queremos ir. Y si nos quedamos, pronto nos podemos dormir. Y si nos quedamos, pronto nos vamos. Y si nos quedamos, nos vamos a dormir. Con los pies ando improvisando, no sé por dónde irán. Cruzo fronteras, guardo silencios con solo respirar. Subo a la copa, veo el camino, algún lugar me espera. Cambian los cielos del mismo suelo al caminar. Los pasos que damos son a donde queremos ir. Y si nos quedamos, pronto nos podemos dormir. Y si nos quedamos, pronto nos vamos. Y si nos quedamos, nos vamos a dormir. Ritmo de caminar sobre la tierra, ritmo de caminar. Ritmo de caminar sobre la tierra, ritmo de caminar. Ritmo de caminar sobre la tierra, ritmo de caminar. Ritmo de caminar. Los pasos que damos son a donde queremos ir. Los pasos que damos son a donde queremos ir. Y si nos quedamos, pronto nos podemos dormir. Y si nos quedamos, pronto nos vamos. Y si nos quedamos, nos vamos a dormir.